Disculpe que regrese, no quiero incomodarla Sé que le ofende mucho que vuelva yo otra vez He vuelto por las cosas que dejé por ahí tiradas A recoger mi orgullo el que dejé a tus pies Disculpe la pregunta, no sé si usted haya visto Todas las noches bellas que yo le regalé Aquellos sentimientos que están en la basura Hoy vine a recogerlos y me marcho otra vez Disculpe que regrese, pero es que yo no encuentro Todos mis sentimientos yo te los entregué Si de casualidad ha visto mis recuerdos Eso si te los dejo, porque ya para qué Disculpe que regrese, pero es que yo no encuentro Todos mis sentimientos yo te los entregué Si de casualidad ha visto mis recuerdos Eso si te los dejo, porque ya para qué Disculpe que regrese, pero es que yo no encuentro Todos mis sentimientos yo te los entregué Si de casualidad ha visto mis recuerdos Eso si te los dejo, porque ya para qué Disculpe que regrese, pero es que yo no encuentro Todos mis sentimientos yo te los entregué Si de casualidad ha visto mis recuerdos Eso si te los dejo, porque ya para qué Si de casualidad ha visto mis recuerdos Eso si te los dejo, porque ya para qué